La provincia de Pastaza lleva adelante una demanda internacional en contra del Estado ecuatoriano que inició en 2003 al rechazar la decisión del Estado de concesionar en 1996 el bloque 23 al consorcio CGC, Compañía General de Combustibles de Empresa Argentina. En total 200 mil hectáreas, de las cuales el 65% de territorio corresponde a tierras ancestrales de los Sarayacus. Una concesión que se hizo sin consulta previa a la comunidad indígena y creando una situación de riesgo para la población, pues incluso se llegaron a colocar 1.433 kilos de explosivos en 467 pozos, limitando la libre circulación de los Sarayacus. El caso está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nos acompaña hoy José Walinga, presidente del pueblo sarayaco. Señor Walinga, buenos días. La sentencia de la Corte Interamericana está próxima después de nueve años de espera. ¿Qué obtendrían ustedes con esa sentencia de ser favorable? Muy buenos días a todos los televidentes. Efectivamente, la violación a los derechos humanos del pueblo sarayaco, la persecución, el impedimiento a la libre circulación, la militarización del territorio de sarayaco, permitió que nosotros acudiéramos en 2003 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En busca de que la Comisión dicte las medidas cautelares a favor de Sarayaco porque nos sentíamos amenazados toda nuestra vida del territorio de Sarayaco porque fue introducido de una manera inconsulta. Medidas que no fueron adoptadas por el Estado ecuatoriano y por eso se fue este caso a la Corte Interamericana. ¿Qué buscan ustedes? Así es. A inicios del 2004, la Comisión Interamericana presentó un informe en el cual la Corte Interamericana adoptó las medidas provisionales a favor de Sarayaco donde dictaminó varias resoluciones favorables. Uno de estos puntos era el retiro de los 1.400 kilos de explosivos. Que no ha ocurrido hasta ahora. Actualmente no se han cumplido estas medidas provisionales. Apenas con un 10% me parece. El 1%. El 1%. El 1%. 14 kilos de explosivos que se había logrado retirar por parte de la Policía Especializada. Ustedes piden también una indemnización económica. Nosotros, como Sarayaco, hemos solicitado la reparación material e inmaterial. La reparación material corresponde a la Corte Interamericana analizar de acuerdo al proceso que ha venido desarrollando y la reparación inmaterial, que es muy importante, los daños que ha ocasionado al territorio de Sarayaco y a la vida del pueblo. ¿Qué más buscan con esta sentencia? Bueno, nosotros, primeramente, con esta sentencia, queremos que no se vuelva a repetir hechos de violación a los derechos de los pueblos indígenas, a los derechos humanos, a los derechos de la naturaleza. Por otro lado, buscamos que simplemente una real justicia para los pueblos ancestrales, para los pueblos originarios que estamos asentados en todo el continente. De haber una sentencia favorable, sin duda, asentará un nuevo precedente respecto al derecho de la consulta previa y al consentimiento de las comunidades afectadas por proyectos petroleros. Pero, ¿en qué estado se encuentra la concesión de petróleo en ese sector? Porque el gobierno está pensando, el actual gobierno está pensando, ya en hacer una licitación. Bueno, actualmente, la nueve ronda de la licitación petrolera, la onceava ronda de la licitación petrolera, convocada por el gobierno, afecta 21 bloques, en el cual también se inserta el pueblo de Sarayaco. Afecta más de 3 millones 800 mil hectáreas de territorios colectivos, que está bajo nuestra conservación, bajo nuestra protección, desde muchos años. Por lo tanto, esta concesión a futuro afectaría irreversiblemente la biodiversidad a los pueblos indígenas y causaría impactos que provocarían grandes destrucciones al ambiente natural. Escuchemos, señor Gualinga, al respecto que dijo en marzo de 2009 el presidente Rafael Correa sobre la explotación del bloque 23. El presidente Rafael Correa dijo en Puyo que buscará dialogar con la comunidad de Sarayaco para explorar y explotar el bloque petrolero número 23 ubicado en el interior de Pastaza. Conversar con Sarayaco para de una manera coordinada explotar ese bloque 23 con todos los cuidados ambientales, sociales, etc. El presidente Correa dice que será Petroecuador la empresa que se encarga futuro de los trabajos en el bloque 23. Que el presidente Correa espera dialogar con ustedes, ha dicho, los Sarayacos de una manera coordinada para explotar ese bloque. Lo ha hecho, ustedes han dialogado con el gobierno, ¿no les han consultado, les han hecho esta consulta previa? En absoluto no ha habido un proceso de consulta ni consentimiento en todo este proceso que hemos llevado. Nosotros entendemos que la consulta debe tener un proceso de diálogo de buena fe como garantiza la Constitución y los tratados internacionales en el cual es fundamental el consentimiento. El consentimiento corresponde a todo una consulta de acuerdo a nuestros costumbres, tradiciones y a nuestros sistemas institucionales también que garantiza la Constitución. Actualmente se confunde la consulta en el sentido de que pedir un permiso a una comunidad ya es una consulta. Organizar unos talleres de información ya es una consulta. Una consulta tiene que ser a inicios antes de la concepción de un proyecto. Nosotros esperamos que esta consulta previa de libre consentimiento tiene que seguir este camino fundamental para lograr el consentimiento. Caso contrario es una imposición radical y abuso de una autoridad hacia los pueblos indígenas. Ustedes están totalmente en contra de la explotación petrolera incluso si como dijo el presidente Correa si llega a acuerdos ambientales y sociales o si lo aceptaría. Creo que la región amazónica requiere de una reestructuración profunda de análisis de planificación económica. No se puede explotar zonas que no están intervenidas por ejemplo el centro sur amazónico está conservada y protegida y en propiedad de los derechos digamos de propiedad de los pueblos y nacionalidades que estamos asentados. Creo que hay suficiente recursos probados económicos como el petróleo para poder planificar y buscar otras alternativas económicas que son fundamentales para el Ecuador. Ahora este sábado 21 de abril una delegación de la corte interamericana encabezada por su presidente Diego García visitará a Sarayacu para recoger pruebas adicionales. Es la primera vez en la historia que miembros de esta corte de derechos humanos realizan una visita de esta naturaleza a un pueblo indígena amazónico. A propósito ¿hay una fecha tope para el dictamen de la sentencia que sería vinculante para el Estado ecuatoriano? Bueno en primer lugar para nosotros es relevante es histórico para Sarayacu es algo inédito la visita de la corte interamericana presidido por su presidente nosotros estamos esperando organizadamente con todo lo necesario para dar la bienvenida y recibirle adecuadamente a toda la delegación que va a estar en Sarayacu posteriormente de esta visita in situ a Sarayacu la corte decidirá tomará su sentencia aproximadamente dos o tres meses depende la sesión que organice la corte interamericana que es vinculante repetimos para el Estado ecuatoriano exactamente la sentencia es vinculante para el Ecuador y generaría en este caso jurisprudencia para el resto de los países signatarios de la Organización de Estados Americanos así es agradecemos a José Hualinga y les contamos que luego de la visita a Sarayacu la corte interamericana de derechos humanos tendrá su periodo extraordinario de sesiones número 45 del 23 al 28 de abril es decir la próxima semana en Guayaquil durante estas sesiones por reglamento la corte no tratará casos ecuatorianos y estamos finalizando Alfredo así es Gaby bueno ha sido un gusto compartir contigo estos dos días aquí en contacto directo y conmigo hasta el próximo lunes gracias Alfredo lo mismo y que tengan un buen día